¡Rápido, H-20! ¡Rápido, H-20! ¡Mira el zombi! ¡Corre, corre, corre! Chicos, viene el zombi, ¡cuidado! ¡Qué bonita sea! ¡Espera un momento! Parece que no viene nadie. Chicos... ¡Mira un helicóptero de zombis! Mira, chicos, es un helicóptero. ¡Es un helicóptero! ¿Sabes lo que está haciendo H-20? ¿Qué? Creo que ha sido alejado a las chicas que le han dicho que aquí hay zombis y que estén investigando la zona, chicos. Parece ser que nos van a ayudar también la policía y todo el mundo. Menos mal, chicos. Gracias a Dios. No sé si os lo he dicho, chicos, pero Alejo y Boa está con nuestra amiga Sarita y Laurita, chicos. Está con las dos. Está intentando que podamos acabar con todos los zombis de una vez por todas. Y nos están ayudando. Mientras tanto, Alejo nos ha mandado una misión y es que encontremos las gafas nocturnas anti-zombis, chicos. Unas gafas que sirven para que, cuando se haga de noche, podamos ver a los zombis bien, chicos. Ya sabéis que de noche no se ve nada y si hay poca luz, todavía menos. Pues con esas gafas podríamos verlos. Y encima, como tenemos la pistola anti-zombis, podríamos acabar con ello y apuntar y darle, chicos. Claro, es verdad. Que sin esas gafas sería imposible. Y entonces, Alejo nos ha dicho por dónde están. Están aquí, en el bosque perdido, chicos. En esta zona. Esto es el bosque perdido, chicos. Ya sabéis por qué se llama así, ¿no? El bosque perdido se llama así porque es un bosque donde te puedes perder rápidamente. Se pierde todo. Todos nos podemos perder nosotros. Te puedes perder todos los zapatos. Nuestro amigo H20, nuestro amigo H20 que está aquí, él mismo, os lo puede decir, se perdió, chicos. Y madre mía, eso se hizo casi de noche. Ya sabéis que si se hace de noche, salen los zombis y pueden acabar con él. Menos mal que pudimos encontrarlos rápidos. Nos dio su ubicación y lo encontramos, menos mal. Menos mal, H20. H24. No vuelvas a hacer eso nunca más. No, ya no lo hago más. Porque además sabes, ya sabes que este bosque muchas veces cambia su composición. Muchas veces es como que los caminos se ponen en otra zona diferente. Sí, sí, es verdad. Y por eso es por lo que la gente se pierde aquí muy fácilmente. Los caminos se cambian. Sí, sí, sí. Para que te desorientes. Exactamente, H20. Y eso no lo podemos permitir. Es muy peligroso. A ver, vamos a decirle a los chicos. Chicos, hoy estamos aquí buscando las gafas anti-zombis. La tenemos que encontrar para reunirnos con Alejo y Goa y poder derrotar a los zombis de una vez por todas. Claro. Así que nos vais a ayudar, ¿vale chicos? Creo que las gafas están por aquí cerca, pero si las veis vosotros antes que nosotros, o si veis algún zombi, porque los zombis están también por ahí escondidos. Dime que echen un vistazo a ver si ven algunos. He echado un vistazo, chicos, y cuando lo veáis nos lo escribí en comentarios. Le ponéis H4, H20, ahí están los zombis, ¿vale? Pero muy importante, para leer esos comentarios necesito que deis un pedazo de like. Así los puedo leer en directo. Así que a la de tres vamos a dar like. Una, dos y tres. Bien chicos, gracias. Sois los mejores. Sin vosotros esto sería imposible. Y ahora sí, vamos a la búsqueda. H20, ¿me querías decir algo? Sí, que vayas tú con los chicos y eche un vistazo por aquellos árboles que hay allí. Esos árboles allí sabes que hay zombis, ¿no? Sí, pero... Pueden estar las gafas allí. Ves tú con los chicos y eche un vistazo y yo me quedo por aquí vigilando. Pero, ¿tú qué pasa? Yo guardo la retaguardia. ¿Tú qué pasa, que eres un cagueta? No, yo no tengo un cagueta. Tú tienes que venir con nosotros. Se quería quedar el H20 ahí solo. H20, vamos todos juntos. Vaya a ser que nos pille aquí los zombis. Cuidado, H20. Una cosa. Es verdad. Es importante decirlo. Justamente allí están esos árboles. ¿Qué ocurre? Allí están los zombis. Así que cuando lleguemos a esa zona tenemos que primero investigar y después salir corriendo. Vamos a acercarnos. Si no nos acercamos mucho no es muy peligroso, pero hay que investigar desde fuera. Venga, acércate. Vale. Lentamente, eh. Y ten mucho cuidado, H20. Vale. Porque ¿sabes lo que ocurre? ¿Qué? Que hay muchas entradas por aquí escondidas. Espérate un momento, un momento. Chicos, lo acabo de recordar. Había una entrada de zombis aquí y en esa entrada lo mejor. Espérate, H20. Nos la hemos saltado. Ven. Aquí, mira, mira, mira. Chicos, no me había acordado. Alejo y Boa nos ha dicho que busquemos las gafas por aquí. Ten cuidado. Que podía estar claro. Lo más normal al lado de una entrada de zombis. Y aquí tenemos dos entradas de zombis. Una cerrada y otra que yo la cerré el último día. Mira, H20. Ten cuidado, H4. ¿Recuerdas que aquí había dos entradas de zombis? Una ahí y otra allí. Sí. Chicos, vamos a acercarnos a la primera. La primera está cerrada. Vale, voy yo por aquí. Ten cuidado. Por ahí, mira, por este camino. Vamos a ir rodeando, rodeando. Mira, la entrada está allí, chicos. Eso blanco es una entrada de zombis. Cuidado, H20. Ten cuidado. No te salgas del camino. No, no, no. Hay que tener mucho cuidado. Mira, 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 mira. Chicos, esto es un camino. Por aquí. Y la entrada está justo ahí, chicos. Esa es la entrada. Vamos a acercarnos. Por aquí. Podrían estar las gafas por aquí, H20. Mira, ahí hay otro camino. Es verdad. A lo mejor lleva otra entrada. ¿Quién sabe? Vamos a explorar esta zona. Vamos a explorar esto. A ver qué hay por aquí. Venga, vamos a ver. Tú por aquí y yo por aquí. Chicos, por aquí. Para que lo sepáis, chicos. Esta es la entrada de zombis. Se tapó hace mucho tiempo. Pero debajo se supone que hay zombis, chicos. Habitan zombis aquí debajo. No me quiero montar porque vaya a ser que se caiga. Así que vamos a pasar por aquí, por el lado. Mirad. Chicos, mira. H20. ¿Qué? Un palo zombi. Mira. ¿Lo ves? Esto lo utiliza los zombis para abrirse las puertas, las compuertas. Es verdad, chicos. Está clarísimo. Esto es un abridor, ¿qué le dicen? A lo mejor han conseguido abrir esta que cerramos. A ver, chicos. Vamos a ver si hay... Entra por aquí con este. ¡Vejeto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que se mueve! ¡H20, solo zombis! ¡Corre, quítate! ¡Solo zombis que están debajo! Vámonos de aquí. ¡Ponte allí! ¡Chicos! ¡Maldita sea! Estaba... ¡Había zombis ahí! ¡Cuidado! Chicos. ¡Había zombis ahí abajo! ¡Me estaban empujando! ¡H20! Hay que tener cuidado. ¿Dónde está la otra entrada? ¡Corre! Vamos a buscarla. Había otra entrada cerrada. Los zombis querían salir. ¡Maldita sea! Me parece que estaba por allí. ¿Dónde está la otra entrada? ¡H20! ¡Allí! ¡Allí! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Pero con cuidado! ¡Con mucho cuidado! ¡Con cuidado ha llegado! ¡Cuidado porque en esta entrada hay que tener mucho cuidado! ¡Mira! ¡Aquí han despellejado una oveja! ¡Han despellejado ovejas! ¡Maldita sea! ¡Es verdad! ¡Chicos! ¡Mira el pelo de oveja! ¡Mira! 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 ¡Ay! ¡Chicos! No sé si lo sabéis. Bueno, lo sabréis ya perfectamente, pero lo recuerdo. Los zombis comen ovejas, chicos. Y aquí hay una, chicos. Se la han comido. Quedan todos los pelos. Los pelos no se los comen, evidentemente. Hay que tener mucho cuidado por la noche. No se puede andar por el bosque perdido por la noche. Porque los zombis pueden salir y se pueden comer a ti, a las ovejas y a cualquiera. Así que mucho cuidado siempre. ¡H20! ¿La has encontrado? ¡H4! Esta es la otra entrada de zombis. La cerramos nosotros con una piedra. ¿Recuerdas? ¡Y está todavía igual! ¡Mira! Así que ahí... Vamos a ver, chicos. Voy a ponerme a ver si escucháis alguno. ¿Vale? A ver si están ahí debajo. A ver si están ahí cerquitas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡H20! ¡Están ahí! ¡Están ahí! Pues, ¿sabe qué? ¡Vamos a ver la otra entrada que está allí! Verdad, la tercera entrada, chicos. Había otra más. Venga, vamos a seguir buscando. No me he acordado. Había otra entrada más. Venga, venga. ¡H20! Chicos, hay otra entrada. Justo allí. Y H20 la conoce. A lo mejor ahí están las gafas. H20 muy atento porque lo que estamos buscando son las gafas zombies. Sí, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Con esa entrada hay que tener cuidado porque está partida. La han partido. Están muy cerca. Vamos a ver. Es una entrada que está a punto de ser abierta. Sí, vamos a ver si están cerquitas los zombies. Claro, chicos. Porque esa entrada... A ver si están empujando. Esa entrada la teníamos sellada. Sellada significa que está cerrada para siempre, chicos. Pero parece ser que los zombies desde abajo han aplastado mucho, chicos. Y está casi abierta. Lo vais a comprobar vosotros mismos. Veréis, chicos. Mirad. Esta es. ¿Y cuándo está aquí? Mira, 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 mira. ¿Ves? Esto es otra que habíamos cerrado. Y cada... Mira, parece que la han roto más todavía, H20. En verdad está más roca. Mira. Estoy escuchando ruido. Estoy escuchando ruido. Acércate, mirad. Se está ahí muy cerquita. A ver. Es que no me quiero montar. A ver si se va a caer encima. No, pero acércalo, chicos, para que escuchen. A ver, chicos. Si escucháis zombies, decídmelo en comentarios. Se escucha en H20. Está muy cerca. ¿Y dónde están? Podrán estar las gafas. Está medio abajo. Está clarísimo. Chicos, las gafas no están aquí. Tenemos que seguir hacia delante. Alejo nos dijo... A ver, concéntrate, H20, un momento. Venga, me voy a concentrar. Concentración. A ver, ¿hacia dónde te puedes dirigir? ¿Hacia dónde están las hierbas? Pues hay que concentrar... Chicos, en casa vosotros también tenéis que concentraros en las gafas anti-zombie, ¿vale? Venga, ven. A ver. H20, siento algo. ¿Dónde? Pero hay que seguir el camino hacia delante. Pues vamos, pero con mucha cautela y cuidado. ¿Verdad? ¿Lo notas hacia allí? Vamos. Yo noto hacia allí también, ¿y tú? Yo también... Noto unas... Unas vibraciones por allí. Pues corre, vamos. Mira, ahora que ha salido el sol. Perfecto. Es el momento, chicos. Podemos encontrar... Muy peligrosos todos. Y con... Ahora sí. Creo que la sentimos. Están cerca esas gafas. Parece ser que Alejo y Goa nos dijo que si la encontrábamos seríamos casi invencibles ya contra los zombis. Cada... Cada vez estoy escuchando. Lo estoy notando más cerca. ¿Qué pasa? Yo también. Tienen que estar por aquí, chicos. Muy atentos, si lo vais a decir en comentarios. Vamos a ver. Es más adelante. Sí, sí. Siguiendo el camino. Está clarísimo. Corre, vamos a pasar esta zona. Corre. La sombra hay que pasarla rápido. Exactamente. Bien, 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 bien. Y ahora seguimos andando. Mira, 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 mira. Creo que es donde... Donde vimos antes que estaban los zombis ahí. A ver, vamos a ver. Tiene que ser por esta zona, claramente. Sí. H20 es justo aquí, chicos. Aquí hay un asentamiento zombi. Justamente ahí dentro, H20. Ten cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, no te metas en la zona de sombras. En la sombra no. Aquí, en el sol. A ver, chicos. Se supone que ahí dentro hay zombis. De hecho, hay una puerta abierta de zombis, ¿verdad, H20? Por allí. Allí dentro. A lo mejor las gafas están ahí porque yo las siento cada vez más cerca. Yo también. Estoy notando algo. Unas vibraciones muy, muy fuertes. Tenemos que entrar. No nos queda otra. Pero, ¿cómo? Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. ¿Quién va a ir primero? Chicos, vamos a ir a la entrada. Y justamente, si veis las gafas, me lo decís. Venga, vamos a arriesgarnos ahora. Venga, hay cuatro. Rápido. Chicos, si las veis, por favor. Vamos a hacer un enfoque. Si las veis, decídmelo en comentarios. Cuidado. Ahí está la entrada. Justamente ahí detrás, chicos. Justo ahí detrás hay zombis. Vamos a ver. Con cuidado, H4. H20. Tenemos que ir atrás. Chicos, si veis las gafas, decídmelo en comentarios, por favor. Vamos a arriesgarnos. H20. Quédate tú ahí. Yo me quedo aquí vigilando. Venga, vamos. Cuidado, chicos. Si las veis, decídlo en comentarios. A ver. Eh, estas son. Chicos, aquí están las gafas. Perfecto. Bien. Hemos encontrado, chicos. Eh, cuídalo. Eh, adelante, 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 adelante. Chau. 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 Chau.